En nuestra cultura pensamos que mucho del aprendizaje de los niños se representa en las calificaciones escolares. Para mi punto de vista es difícil poder medir cuántos que un niño ha estado aprendiendo con las calificaciones escolares. A veces sacar bajas calificaciones no solamente refleja qué tanto un niño ha entendido, comprendido y manejado un concepto, sino cómo se comporta, por ejemplo, frente a los exámenes, frente a situaciones de estrés, como hablar en frente de sus compañeros, pasar al frente o hacer la tarea en casa. Entonces, cuando un niño está bajando de calificaciones o obteniendo bajas calificaciones, es muy importante detenernos a observar qué es lo que le está sucediendo. No siempre es que no esté aprendiendo o no siempre es que tenga una dificultad para aprender. A veces son otros factores los que no permiten que un niño saque buenas calificaciones y no necesariamente esto significa que tiene un problema del aprendizaje. Es muy importante que usted consulte con un especialista para saber qué es lo que le está sucediendo a su niño en caso de que esté bajando las calificaciones.